Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que muy 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 bien Estando y me di cuenta que no me hice la melodía de nada si no la estoy escuchando así que primero me tengo que aprender muchas melodías para después poder hacerlo pero bueno, voy a intentar ocuparme esta semana antes de empezar con el video les quiero decir que mañana ve o sea, no sé cuándo voy a postear este video, así que es ridículo que hagan anuncios este video ahora que lo pienso bueno primero que nada quiero pedir perdón que no me dejo de mirar en el viewfinder pero son dos cosas estoy con otra iluminación y otras cosas y entonces es como que todavía no me hallo y por otra parte no sé qué onda este labial es como que es lo único que veo en la pantalla y 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